y hola qué tal amigos de parche motero cómo están bien o no bueno parceros como algunos de ustedes ahora los que me siguen en instagram se habrán dado cuenta que vendí la ns de carreras vendí la campeona y me compré este juguetico me compré este para mi uso personal nada que ver con la compra venta o pues de pronto más adelante la vendo pero por el momento quiero disfrutarla un montón me compré esta hermosa wr 450 modelo 2008 esta misma moto es la que le hice vídeo hace como un año y medio dos años aquí les voy a dejar el vídeo para que vayan y lo miren donde hablo más a fondo de ella de ese tiempo acá que tiene como así de diferente el motor está prácticamente nuevo lo compré con cero horas para los que no saben esta es una moto por horas si quieren que les haga un vídeo explicando más cómo es este tipo de motos cómo es este mundo super motor pues me lo dejan aquí en los comentarios y hacemos un vídeo bien bacano me tocó improvisar un poco con ladrillos digamos que la base para poder subir la moto y que tenga los dos rines en el aire porque qué voy a hacer así como el vídeo de la ns que pinté los rines voy a pintarle los rines al wr pero no lo voy a hacer ni como lo hice con xt ni como lo hice con la ns lo voy a hacer con aerosol para que para mostrarles a ustedes cómo podemos lograr un excelente resultado a un bajo costo y pues en la casa sin tener compresor ni nada sofisticado entonces pues le voy a pintar los rines negros y la voy a empezar a combinar con amarillo valentino ese de amarillo fluorescente que es bien bacano entonces pues sin más triángulos empezamos bueno parceros que vamos a necesitar necesitar lija compren una súper delgaita y una gruesa los aerosoles traten de comprar una marca buena inviértanle un poquito yo compré estos pintuco que me parecen que son de excelente calidad pues no me están pagando nada pero ya los he usado y me ha ido muy bien thinner entonces y trapitos para limpiar el primer paso sería limpiar los rines si tienen calcas si tienen el tipo de cosas pues obviamente quitar limpiar muy bien la superficie y darle una pasada de lija suave tan 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 como para quitar grasa quitar suciedad puntos que tengan los rines todo ese tipo de cosas entonces vamos a limpiar después de eso vamos a aplicar la base que en mi caso sería el color negro y pues bueno a medida que voy haciendo les voy explicando entonces procedemos a lijar entonces empezamos a dolear lija este proceso es digamos que el más cansón pero es el que nos garantiza que el trabajo quede bien hecho listo entonces buena lijita esto pues también aplica no sólo para estos rines de aluminio sino también para para los otros tipos de rines al igual si quieren digamos que un mejor resultado si un mejor resultado mírense el vídeo de la ns como pinté los rines de la ns que esos quedaron muy bacanos aquí se los voy a dejar también en los comentarios los Bueno, después de como una hora lijando ya, llevo como una hora lijando, ya pues digamos que la superficie está bien lisita, no tiene como piedrita ni nada que eso a veces se les pega, ya está todo bien lisito, pues creo que ya lije por todo lado. Vamos a proceder a limpiar, ¿en qué vamos a limpiar? Con thinner, thinner y un trapito, entonces vamos a limpiar con thinner, un trapito, limpiar lo mejor que se pueda. Aquí les voy a mostrar, vean como está opaco el rin de la lija, apenas le paso, quita todo ese polvillo, que eso es lo que tenemos que eliminar. Bueno, parceros, después de limpiar muy bien todo, de pues haber lijado bastante, recuerden el secreto, créanme que van a lijar, entre más lijen, mejor va a quedar. Voy a aplicar el negro en este caso, no voy a empapelar aún, voy a echarlo digamos que directo, sin cubrir la llanta, sin cubrir los radios, ¿por qué? Porque no me importa, en este caso no tengo lío. Uno, la llanta me queda como si siempre estuviera con llantil, queda súper negrita, queda bonita, al igual eso se cae, entonces no hay lío. Y tampoco me interesa cubrir los rayos porque los voy a, les voy a comprar esos pitillitos, se los voy a poner, entonces no me va a complicar la vida. Para los otros colores, sí vamos a empapelar, ahí vamos a utilizar lo que puede ser periódico o papel o, yo lo que voy a usar es vinilo, pues tengo la facilidad de conseguir vinilo adhesivo y con eso es muy fácil la empapelada. Entonces voy a aplicar directo el aerosol, darle la base negra unas dos veces, unas dos pasadas bien buenas de negro, pues porque esta es la base de todo. Lo que les digo, traten de comprar uno medianamente de buena calidad. Entonces, vamos con la pintada. Muy muy importante, agitar bien el aerosol. ¿Listo? Entonces, a una cuarta más o menos de distancia del rim o de lo que ustedes van a pintar, empezamos a aplicar. Bueno, yo ya terminé de darle la primera capa de pintura de negro. Es muy importante si ustedes van a utilizar más colores que tengan buen tiempo. Apliqué esta capa, por ahí dentro de unas dos horitas voy a aplicar otra capa de pintura y lo voy a dejar secando mínimo 24 horas para poder encintar y lo que les decía ahorita de empapelar y eso y marcar para donde van los otros colores sin que se venga el negro. Si no dejamos secar bien, pues no podemos empapelar. Entonces, es muy importante que hagan eso con tiempo. Si ustedes trabajan y eso, traten de hacerlo, no sé, desde el viernes hasta, ojalá si es un puente festivo, hasta el lunes o algo así, yo creo que lo logran muy bien. Entonces, vamos a dejar secar y ya les muestro el otro proceso que ya sería mañana de la encintada, la empapelada y listo. Nos vemos. Bueno, parceros, ya aplicamos el negro, ya lo dejamos secar, ya está totalmente seco al tacto. Con estas cintas de enmascarar voy a delinear porque pues voy a hacer unos cortes. Va el color, el negro, empieza una tirita de amarillo que va a quedar, una tirita de negro y todo el parche de amarillo. Así es como lo, digamos que le voy a hacer el diseño. Y también le voy a poner estas calcas al ring que dicen WR450 y Supermoto, pero solo al lado contrario del amarillo. Eso es lo que voy a hacer, ¿listo? Muy importante que dejen secar bastante. Aquí sí vamos a empapelar, pues porque aquí sí no quiero que la llanta me quede pues blanca ni amarilla. Recuerden que para este color amarillo fluorescente o para los colores fluorescentes o cuando quieren, no sé, un rojo más vivo o algo así, siempre aplicar una base de blanco o pues dependiendo el color, mirar qué base es la más aconsejable. Eso lo pueden buscar por internet para que les dé un tono bien bacano. Para el amarillo fluorescente, blanco. Hay que aplicar blanco primero. Entonces, ya les muestro cómo voy a hacer, digamos que el diseño. Aplicamos el blanco, dejamos secar, retiramos todo lo que vamos a empapelar, después aplicamos el amarillo y finalmente le vamos a aplicar una capa de laca, de pues de arosol transparente, llamémoslo así, ¿listo? Entonces, seguimos. Miren, ya puede ver, está totalmente sequito. Ya lo podemos tocar, manipular y, vean, al pelo ya esto pues es sucio. Entonces, lo que voy a hacer es voy a trazar una línea de lado a lado con esta delgadita. Bueno, primero con la gruesa, pues como para que no quede simplemente el corte de color y color, sino pues que tenga un poquito ahí como de diseño. Y pues esta cinta es la que nos hace la magia. Voy a ponerla ahí lo más derecho posible. Como punto de referencia la verdad no tengo. Estoy poniendo al ojo. Voy a ponerla ahí lo más Bueno ya empapelé todo Como pueden ver Ya dejé solo lo que quiero pintar Y aquí forré hasta aquí Pues para no foguear de pronto el negro ¿Listo? Listo Así quedó Entonces vamos a aplicar el blanco Listo parceros Vamos a aplicar el blanco ahora sí Mientras que se seca Voy a colocarle acá WR450 Esto luego sí lo voy a hacer en calca Para que quede Así como hicimos el video de la NES Entonces ya este es Pues lo pueden mandar a hacer Yo fui allí donde un amigo Me lo sacó Y como después vamos a la cara Entonces queda debajo del Del barniz Véanlo Ahí quedó Super moto Hola parceros ¿Cómo van? Pues tengo malas noticias Vean lo que pasó Y pasó en varios lados Ya hablé con Pues con el señor de las pinturas Porque la verdad nunca me ha pasado esto Vean Y pues me dijo que hubo una reacción Entre la pintura blanca Y el ¿Y el qué? Y el fluorescente Porque supuestamente El fluorescente ya estaba muy viejo Estaba vencido Entonces hay que verificar eso Pues ya nada que hacer La verdad me tocaría volver a lijar Quitar esa pintura Porque al igual dije que si podía aplicar encima algo Y me dijo que si aplicaba encima otro color Baila Entonces lo que voy a hacer es voy a improvisar Pues para que no se vea esto tan feo Voy a mandarle una línea negra Para tapar Y pues echar el barniz Y mirar a ver que pasa Y si no en últimas Pues volver a pintar todo el rin Entonces para que tengan muy muy en cuenta eso Y verifiquen las fechas de las latas de pintura Porque pues hasta el blanco íbamos re bien Y pues siempre se ve feito Entonces voy a proceder a quitar toda la cinta Y improvisamos algo Para que no se vea tan feo Y continuamos con el video Vamos a improvisar algo Para tapar Pues le voy a aplicar el barniz Y pues también voy a empezar a combinar algo de las calcas De la moto con este color Acá por decir Le voy a mandar ese delineado O la reemplazo Y bueno Vamos a improvisar algo con unas líneas Acá negras Para tapar Eso que se ve horrible Que pues seco hasta bien Pero pues Ahí tuvimos ese pequeño detalle Vamos a mandar esta tira de negro acá Por todo el centro Para tapar Creo que ahí disimula Vamos a hacerle eso A todo ¡Suscríbete al canal!